Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En este vídeo les llevaremos a través de la fascinante historia de un monumento que ha sido catedral, mezquita, museo y nuevamente mezquita. Hablamos de Santa Sofía, ubicada en el corazón de Estambul, Turquía. Este icónico edificio es mucho más que una obra maestra de la arquitectura, es un símbolo de la unión entre culturas, religiones e imperios que han marcado la historia. Así que prepárense, porque vamos a sumergirnos en más de 1500 años de cambios, misterios y maravillas. ¿Listos? Empecemos el viaje. En el corazón de Estambul, la ciudad que une dos continentes, se alza Santa Sofía, uno de los monumentos más emblemáticos y fascinantes de la historia. Este edificio ha sido testigo de la evolución de imperios, religiones y culturas durante más de 1500 años. Desde sus inicios como iglesia cristiana ortodoxa, hasta su conversión en mezquita y museo, Santa Sofía ha sido símbolo de poder, fe y arte. Hoy exploramos su rica historia y la transformación que ha vivido, convirtiéndose en un espacio que trasciende el tiempo y las fronteras. Nuestra historia comienza en el siglo IV, cuando el emperador Constantino el Grande, fundó la ciudad de Constantinopla, hoy conocida como Estambul. La ciudad fue concebida para ser la nueva capital del Imperio Romano, y con el tiempo, se convertiría en el epicentro de la fe cristiana en el este del Imperio. Pero no sería hasta el año 537 d.C., bajo el mandato del emperador Justiniano I, que Santa Sofía alcanzaría su esplendor. La primera versión de la iglesia fue destruida en disturbios, y fue Justiniano quien decidió reconstruirla de una manera que reflejara el poder y la gloria de Dios. El resultado fue Santa Sofía, una maravilla arquitectónica sin igual en el mundo de su tiempo. Justiniano no escatimó en recursos ni en talento. Contrató a dos arquitectos geniales, Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, quienes diseñaron un edificio que desafiaba las convenciones de la arquitectura. Salomón, te he superado, se dice que proclamó Justiniano al ver terminada su grandiosa catedral, comparando su obra con el famoso templo del rey bíblico Salomón. Santa Sofía, no era sólo una iglesia, era el símbolo del poder divino y terrestre, la manifestación física del cielo en la tierra. Con su colosal cúpula, que parece flotar en el aire, y su innovador uso de pechinas y contrafuertes, Santa Sofía marcó el inicio de una nueva era en la arquitectura religiosa. Uno de los aspectos más impresionantes de Santa Sofía, es su arquitectura. La cúpula principal, que mide 31 metros de diámetro, y se eleva a más de 55 metros del suelo, es un prodigio de la ingeniería de la época. Parecía imposible que una estructura tan vasta pudiera mantenerse en pie. Los arquitectos idearon un sistema de pechinas, un tipo de soporte triangular que permitió que la cúpula se asentara sobre una base cuadrada, una solución que nunca antes se había visto a esa escala. Pero Santa Sofía, no es sólo una tarea de la ingeniería. Es también una obra maestra del arte bizantino. Sus interiores estaban ricamente decorados con mosaicos que representaban figuras sagradas, como Cristo Pantocrator, la Virgen María, y diversos santos, todos elaborados con pequeños fragmentos de vidrio dorado y piedras preciosas. Estos mosaicos capturaban la luz que se filtraba por las ventanas de la cúpula, creando una atmósfera etérea, casi celestial. Sin embargo, la grandiosidad de Santa Sofía, no se limitaba sólo a sus mosaicos. Las columnas de mármol, traídas de diversas partes del imperio, y los intrincados capiteles, decorados con motivos geométricos y vegetales, añadían un nivel de detalle que reflejaba tanto el poder espiritual como el terrenal del imperio bizantino. Durante casi mil años, Santa Sofía sirvió como la iglesia principal del cristianismo ortodoxo, siendo la catedral del patriarca de Constantinopla, y el centro de la vida religiosa bizantina. Pero en 1453, todo cambió. La ciudad de Constantinopla fue conquistada por los otomanos, liderada por el sultán, Mehmed II, y el destino de Santa Sofía se transformó para siempre. Tras la caída de la ciudad, Mehmed II, decidió convertir Santa Sofía en una mezquita. Con este acto, el símbolo más importante del cristianismo oriental se transformó en un emblema del islam. Los elementos cristianos, como los mosaicos, fueron cubiertos, pero no destruidos. En su lugar, se añadieron elementos islámicos, como el mirab, que indica la dirección de la Meca, y el minbar, desde donde se predicaba. Los otomanos, también añadieron minaretes, que hasta hoy en día definen el perfil de Santa Sofía. Estos altos pilares desde los cuales se llama a la oración, no solo reforzaban su nueva función religiosa, sino que también servían como recordatorio visible del cambio de poder en la ciudad. Santa Sofía, se mantuvo como una mezquita durante casi 500 años, y fue uno de los principales centros de culto en el imperio otomano. Los otomanos respetaron y valoraron la estructura, haciendo numerosas restauraciones a lo largo de los siglos. Sin embargo, se aseguraron de que los elementos islámicos estuvieran presentes en todo el edificio. Uno de los añadidos más llamativos, fueron los grandes medallones circulares que adornan las paredes de la nave central. Estos medallones, que contienen inscripciones caligráficas con los nombres de Alá, el profeta Mahoma y los primeros califas del Islam, contrastan con la iconografía cristiana que permanecía oculta bajo capas de yeso. A pesar de los cambios, Santa Sofía conservó su majestuosidad, y siguió siendo un lugar sagrado para los otomanos. Su gran tamaño y su rica historia la convirtieron en una mezquita imperial única, visitada por sultanes y dignatarios. En 1935, después de la creación de la República de Turquía, el nuevo gobierno, liderado por Mustafa Kemal Ataturk, tomó una decisión histórica. Santa Sofía sería transformada en un museo. Este cambio reflejaba la visión de Ataturk, de un estado secular, en el que las diferencias religiosas quedaran en un segundo plano, para dar paso a una identidad nacional moderna. La decisión de convertir Santa Sofía en museo, también permitió que los mosaicos bizantinos ocultos durante siglos, volvieran a ver la luz. Los restauradores trabajaron meticulosamente para revelar estas obras maestras, haciendo que Santa Sofía, se convirtiera en un lugar donde el arte cristiano y la caligrafía islámica convivieran en un mismo espacio. En julio de 2020, Santa Sofía se convirtió en noticia mundial, cuando el presidente turco, Reyeb Tayyip Erdogan, anunció su reconversión en Mezquita. Esta decisión desató una ola de reacciones, tanto de apoyo dentro de Turquía, como de preocupación y críticas de la comunidad internacional. Aunque la decisión, fue vista por muchos como un reflejo del retorno de los valores islámicos en Turquía, también fue criticada por aquellos que veían en Santa Sofía, un símbolo de la convivencia entre religiones y culturas. A pesar de esta transformación, el edificio sigue abierto a visitantes de todo el mundo, quienes pueden admirar su increíble historia y arquitectura. Hoy, Santa Sofía, sigue siendo uno de los monumentos más visitados del mundo. Aunque ha vuelto a ser una mezquita, el respeto por su historia, ha permitido que tanto sus elementos cristianos como islámicos coexistan en un mismo espacio. Es un testimonio de la capacidad humana para adaptarse y transformar los símbolos de poder y fe a lo largo del tiempo. Santa Sofía, es mucho más que un edificio. Es un recordatorio del cruce de caminos entre culturas, religiones e imperios. Un lugar que, independientemente de las creencias de quienes lo visitan, inspira asombro y reverencia. Desde su construcción en el siglo VI, hasta hoy, Santa Sofía ha sido mucho más que una estructura simple. Es un símbolo de la historia cambiante de Estambul y del mundo. Una fusión de lo divino y lo humano, de lo cristiano y lo islámico, y de lo antiguo y lo moderno. Su historia no ha terminado, y seguirá siendo un emblema de unidad en la diversidad. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y darle me gusta. ¡Hasta la próxima! Si les gustó lo que vieron. Les invito a hacer clic en el botón de suscripción para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones y estar siempre al tanto. Si encontraron algo útil, entretenido o inspirador en este vídeo, no duden en darle un pulgar arriba para que sepamos que están disfrutando del contenido. Sus likes son un gran estímulo para seguir generando material de calidad. Y por supuesto, los comentarios son la cereza en el pastel. Me encantaría saber sus opiniones, ideas o sugerencias. Recuerden que este canal es un espacio donde todos aprendemos y crecemos juntos, y su participación es lo que lo hace especial. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, y no olviden cuidarse.